Si quieres, estoy contigo Toda la vida, hasta que muera Si quieres, vuelvo a ayudarte A que me quieras, a que me quieras Un poco más Yo estaría toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me extraería Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Más Si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Es a mis horas Que como loco Estoy de ti Enamorado No necesitas De que te quiero es verdad No necesitas No necesitas Es una Y si ves Uncesitas Uncesitas Yo estaría, toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira, lo que te digo Que yo me daría, toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida, es hoy de ti, enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Mas si me quieres acercar, no necesitas decir si Tan solo besarte y sabrás, que como un loco estoy de ti, enamorado De que te quiero es verdad, de que te quiero es verdad, de que te quiero es verdad Gracias por ver el video